5, 4, 3, 2, 1 El mágico mundo de la música ¡Atención! ¡Atención! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Este es el momento preciso! ¡Prepárense! ¡Iniciamos un vuelo fantástico! ¡A través del universo de la música! ¡Esta es la órbita de un sonido que llega! ¡Para conquistar el planeta Tierra! ¡Su nombre es sinónimo de grandeza! ¡News Ritmo Latino! ¡News Ritmo Latino! ¡Hace más de 10 años da inicio! ¡Toda una trayectoria de ritmo latino! ¡El concepto máximo de la música! ¡El sueño hecho realidad! ¡Puebla, Tlaxcala, México, Distrito Federal! ¡Nos han visto evolucionar! Audio con calidad digital ¡Innovamos como siempre! ¡Con las tres voces que te llevan al éxtasis total! ¡Rubén Flores! ¡Oliver Pérez! ¡Y por supuesto! ¡La chica latina! ¡Con que así querías la cumbia, ¿no? ¡Bien! ¡Y llegó la nueva cumbia! Diseño, dirección y conducción ¡Rubén Flores! Dirección, conducción y locución ¡Oliver Pérez! ¡El príncipe de la cumbia y salsa! ¡No me falta nada! ¡Tú eres mi alma! ¡Ahora ya estamos más que listos! ¡Comenzamos con la cuenta regresiva! 5, 4, 3, 2, 1, 0 News Ritmo Latino News Ritmo Latino News Ritmo Latino News Ritmo Latino ¡Así, ¡comenzamos! ¡Bienvenidos! 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 Gracias.